en el hospital de Siloe luego de sufrir ataques de pánico. Las menores escuchaban al parecer, les dio este ataque mientras escuchaban historias relacionadas con fantasmas y espíritus. Las menores quienes se encuentran entre los 14 y 17 años de edad están internadas en una institución de protección en donde son tratadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Anoche llegaron al hospital de Siloe con un cuadro de ataques de pánico. Básicamente reportaron que habían estado como hablando de aspectos de espíritus, de posesiones, entonces eso parece ser que les generó esos episodios de pánico. Fueron estabilizadas clínicamente, incluso tres de ellas estaban un poquito más estables, las otras tres sí hubo que aplicarles algún medicamento para tranquilizarlas, pero no fue más, no tenían signos de maltrato, no tenían signos de haber consumido alguna sustancia psicoactiva. Ellas están bajo protección del ICBF por medio del operador Hogares Claret. Las menores fueron dadas de alta a primeras horas de la mañana. Dos de ellas se fueron con sus padres y las otras cuatro con la persona encargada de la fundación. Anoche los familiares de las jóvenes fueron alertados sobre la situación y acudieron inmediatamente al hospital. Pues tenía ruñones, chichos en la cabeza y pues estaba opada, no he hablado con ella porque estaba opada, que una niña se puso a leer un versículo de la Biblia y después invocó al diablo y que ya ella, la niña que lo hizo, empezó a ver demonios. Nosotros llegamos hasta allá, hasta el Claret, allá no habían sino unas niñas cuidando a las demás y venimos acá al hospital y nos dice el señor que supuestamente es el cuidador, que no, que allá está el director, nosotros venimos de allá, allá no hay ningún director, las niñas están completamente solas y la puerta abierta. Y el señor llegó, el que está cuidándolas allá, dijo que tenían que mirar que la niña estaba porreada porque se había golpeado, porque la crisis, que estaba mojada, porque la crisis, o sea que la niña de dónde está, está porreada, está mojada. A esta hora funcionarios del ICBF se encuentran en el lugar realizando las indagaciones, sin embargo, ni ellos ni el operador entregaron declaraciones.